Hola amigos, ¿qué tal? La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, denunciará penalmente a Guido Bellido por discriminación. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Susel Paredes denunciará penalmente a Guido Bellido por discriminación. La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, anunció en entrevista con RPP que denunciará penalmente al jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, por el presunto delito de discriminación. ¿Te das cuenta? Tengo que tomar acciones y lamentablemente tendré que denunciarlo penalmente porque esos hechos ocurrieron antes que él sea congresista. Y lo que me ha decidido a hacer esto es que en la entrevista de Belmont veo que su sustancia sigue siendo la misma, no cambió nada. Su gabinete sigue teniendo solo dos mujeres. Susel Paredes señaló que tomó esta decisión tras divulgarse un condenable comentario que hizo Guido Bellido en 2019 en redes sociales sobre ella y su esposa, Gracia Aljovín de Lozada. No le puedo, no lo puedo dejar pasar porque hay miles y hasta millones de personas, el ETH en el Perú, que han sido humilladas con esos, con eso que ha dicho, con esas fotos y comentarios en las redes. Además, Susel Paredes lamentó que el titular del Consejo de Ministros no se retracte hasta el momento de su machismo y homofobia y precisó que, esta semana preparará la denuncia para interponerla ante las autoridades correspondientes. En esta semana preparo la denuncia penal y la presento y te mando aquí primerito el cargo. Yo quise darle una oportunidad, un tiempo, pero conforme han ido avanzando las cosas, yo tengo que decirle al señor Bellido que no le voy a dejar pasar ni una. De verdad, el tema de derechos de las mujeres, el tema de derechos humanos, como ya me molesté, ya me molesté. Entonces, con esas imágenes que tiene que él ha puesto, mía y de mi esposa, que tenemos un juicio con el Estado peruano, yo no voy a denunciar penalmente por delito de discriminación. El premier habría ofendido a la congresista, lo que no había denunciado hasta la fecha, pero ahora sí lo hará. ¿Crees que esto deja muy mal parado al premier? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre esta denuncia de Susel Paredes? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.